Mi nombre es Juan Andrés Despuiz y voy a leer dos textos que fueron seleccionados por la revista Maten al Mensajero. Bueno, papel en blanco. Ella se quita los zapatos de pisar el invierno y estira las piernas. Él va hasta la cocina y prepara un café que gira sobre el fondo hipnótico de sus pupilas. Una de las tazas se vacía y la otra va llenándose de un silencio negro y definitivo como un punto aparte sobre la mesa. Ambos van dejando restos de sí en las cucharas bruñidas por el roce de los labios, los dedos y la lengua, como si supieran que mañana, cuando el dolor sea la feroz mordedura de la ausencia, le reconforte encontrar sus marcas en el brillo exagerado de los cubiertos. Por el momento ninguno sabe que el amor es un misterio y no tiene horarios. Les basta saberse cómplices de la puntualidad de la sombra, del caracol de la noche y el óxido cotidiano. Se conocieron siguiendo un hilo imaginario y atestiguan las horas, como quien acaricia a un perro y se detiene en el instante sorpresivo de las berrapatas. Saben que hay demasiadas urgencias para el amor y se aman. Están aquí, a un paso de lo que me es posible imaginar mientras escribo lo imposible. Que la mujer del relato regrese al poema por la puerta clausurada de este papel en blanco.